Bien, bueno, vamos a ver qué otra cosita habíamos anotado para el día de hoy. ¿Quedó claro el tema del formato de archivos? Sí. ¿No hubo problema? No, no. Bien, esto que te acabo de explicar con el tema de los formatos de IDE y todo eso, ¿tampoco? No, no, no. Bueno, perfecto. Bien, ¿qué otro temita habíamos puesto para...? Lo que habíamos anotado para hoy era eso de transformar los formatos. ¿Los formatos? Teníamos de otras clases. A ver, a ver, a ver, ¿qué teníamos de las otras clases? Teníamos, por ejemplo, ya ese era el más. No creo que si lo compran los dos meses, yo no la tenía. Ya cocinamos. La última ya no la pasé. Ah, bien prolejita la carpeta, ¿eh? Bien, bien. Creación de particiones, íbamos a hablar del antivirus también. Ajá, perfecto. Y hoy te vas a llevar, te voy a mostrar, te vas a llevar hoy el antivirus y con suerte te vas a llevar el negro. Bueno, el tema es así, mientras Podero esto sigue trabajando, lo podemos minimizar. Nosotros acá, por ejemplo, yo te lo había dejado anoche preparado, dice ABAS 2038. ¿Qué es esto del ABAS 2038? Nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de utilizar normalmente el antivirus, el ABAS. Hay muchos tipos de antivirus. El McAfee, el Norton, el Panda, el ABG, el, bueno, el ABAS, el Bitdefender, el Carpesky. Y podemos ir nombrando miles de antivirus. En este caso, yo el que utilizo el Reconant, o sea, personalmente, es el ABAS, ¿sí? El ABAS, cuando vos podés, por ejemplo, descargarlo de internet, que lo podés hacer de forma gratuita. Si al ABAS no lo registrás con una dirección de mail, con una dirección, digamos, de mail, de correo electrónico, tenés una caducidad de 30 días, o sea, te permite usarlo 30 días en forma trial, o sea, en forma demo, por decirlo así, ¿verdad? Y obviamente, después de los 30 días, caduca, listo. ¿Qué pasa si vos lo registrás? Si lo registrás, tenés la posibilidad de utilizarlo un año, ¿no? Un año. Entonces, lo utilizás todo un año libre y después del año te caduca. Y obviamente, algunos que lo que hacen, lo desinstalan, cosa que nadie se acuerda cuando llega justamente el momento, te das cuenta cuando ya te dice el cartelito que caducó, pero generalmente algunos que lo anotan en un calendario, lo ponen en la heladera, listo, ya está, eso se hace que tal día lo tengo que desinstalar para volverlo a instalar. Si vos lo tratás de registrar con el mismo correo, no te deja. O sea, tenés que crearte otra casilla de correo, tenés que entrar en esa casilla de correo, activar el link que ellos te mandan y bueno, bla, 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 y nuevamente podés tener una extensión de un año más. Y así todos los años renovamos. ¿Qué pasa? El profe Brandam se puso a buscar por internet y encontró el Avas 2038. Que en este caso, bueno, ahora te voy a explicar qué hace. Acá el proceso de grabación dice, mira, la grabación se ha completado, ¿quieres grabar otra copia? Le vamos a decir que no. Salimos de este programa, vamos a verificar netamente, yo te lo muestro así, y vos decís, está quemado, y me lo decís con certeza. ¿Cómo te diste cuenta y qué porcentaje del disco ha quemado este video? Y tendrá más o menos una tercera parte. Una tercera parte. ¿Cómo te diste cuenta? Porque está quemado, sí, grabado. Está lavado, o sea, está de diferente color. Diferente color y se ve la marca. Exacto, de esa manera ya te das cuenta que el DVD, digamos, no está virgen. Porque si tiene las marcas, esa es la gran pregunta de las personas que recién se inician con este tipo de cosas y dicen, ¿cómo me doy cuenta yo cuando un DVD netamente está grabado o cuando un DVD está virgen? Bueno, cuando está grabado es porque tiene automáticamente la marca. Sí, y si no, directamente está todo completo. Bueno, entonces, decíamos que el DVD, el ABAS 2038, te permite activar con un número de serie que tenemos aquí en un pequeño blog de notas y si hacemos doble clic, mirá, espectacular, resultado. Sí. Excelente. O sea, ¿qué es lo que logramos? Ahí estamos viendo lo que anteriormente no podíamos visualizar. ¿Eh? No visualizamos con un error. Allá lo visualizamos con un error y en el reproductor viejo directamente no lo reprodució para nada. Y arrancó así. Y acá lo pusimos y arrancó de una. Tardó un poquito más porque ya te voy a repetir. Viejito, se cayó un montón de veces. Sí. Pero sin embargo, para mí es la prueba de fuego. Si los videos andan en este reproductor, andan en cualquiera. ¿Sí? Pero fíjate que lo está tomando todo como corresponde. La calidad no se perdió. La calidad es la misma. ¿Eh? O sea, que entró todo el dividí. Ponca. Bien. Vamos a cancelar esto. Ya sabemos lo que tenemos. Y de paso ya te llevas un dividí con un pequeño raconto. Raconto se le dice a un resumen, ¿eh? ¿Sí? Que está elaborado, bueno, obviamente con cámara digital y, bueno, papapapá. Elaborado por la gente de SL, producciones digitales, ¿no? Que pasa que tiramos chido. Bueno. Te muestro. Seguimos con el tema del antivirus. El antivirus del paquetito es este. Que si hacemos doble clic ahí, automáticamente, ¿eh? Se va, digamos, a entrar en proceso de instalación. Y acá, en este archivito, si hacemos doble clic, me va a preguntar con qué lo quiero abrir. Le pongo más opciones. Y me voy a la opción donde dice blog de notas. Te va a aparecer un número de serie. Que el número de serie es justamente aquel que vos vas a tener que poner para que vos puedas, en este caso, registrarlo hasta, como dice ahí, 2038. O sea, que no te va a pedir. Se va a actualizar automáticamente. Se va a ir complementando con todas las bases nuevas de antivirus y que puedan conseguir y que todo. Durante tanta cantidad de años que es para llegar, estamos recién al 2014. O sea, que para llegar al 2038 tenemos unos cuantos añitos más. Unos cuantos mundiales más que vivir, digamos, ¿no? Si Dios y la Virgen nos permiten. Pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos doble clic sobre el antivirus, que es, digamos, el archivito este. De hecho, ¿vos lo tenés este antivirus? Sí, pero no lo pude registrar. Bueno, ahora ya mejor. Lo que vas a hacer es desinstalarlo. Sí. Lo vas a instalar y vas a instalar esta versión que ya estoy diciendo. Doble clic, pla, 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 pla. Todo siguiente. Y después haces el clic acá. Tratá de abrir esta opción con el blog de notas. Porque lo que vos necesitás es el número de serie. Seleccionás todo esto. Con botón derecho te vas a la opción donde dice copiar. ¿Sí? Y después de copiar lo pegás. Cuando se abre el antivirus, se va a abrir como una ventanita por acá y abajo, o sea, toda la ventana está grande y abajo te va a decir introduzca el número de licencia o el código de licencia o una cosa así. Haces un clic ahí, te pide que pongas un número y pegás ahí lo que vos copiaste. Sí. Botón derecho pegar. Y te dice gracias por registrarte, bla, 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 y bueno. Y obviamente tenés hasta esos años la opción. ¿Sabés cómo desinstalar el programa? Sí, 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 porque desinstalé, me voy al panel de control. Sí, bueno, dale, a ver, vamos a panel de control. Ah, bueno, pero el tullito diferente que el mundo. A ver, bueno, a ver, porque vos lo hacés con esto, botón control escape y acá te vas a la ventanita donde están los programas. No, no, porque vos lo tenés más, digamos, diferente. Yo lo tengo así casi como vino, digamos. Me sale panel de control y me salen dos opciones. Busco en una donde dice desinstalar programa, me muestra toda la lista. Sí. Y ahí busco el que es, pongo desinstalar y tardo un ratito y lo desinstalo. Ah, bueno, pero entonces ya has desinstalado, digamos. Sí, desinstalo el programa. Ah, bueno, perfecto. En este caso, bueno, vamos a vaciar. Y no te vienes a una cana cuando vine la primera vez comparado con lo que vine a estar consultado. Sí, vamos a vaciar un poquito la papelera, vaciar papelera, decimos que sí. Ahí está. Bueno, en este caso, bueno, si ya sabes desinstalar el programa, bárbaro, acá en este caso para desinstalar el programa, nuevamente te vas a... panel de control y dentro del panel de control te aparece una opción que dice programas y características. Sí, ese dice arriba de todo. Y acá están todos los programas, habido y por haber, vos vas a usar el que dice Avas, free antivirus, y una vez que ya lo seleccionaste vas a la opción donde dice desinstalar o cambiar. Sí. Y ahí lo puedes hacerse instalar, ¿ok? Sí. Bien, perfecto. Entonces, de esa manera ya tenemos la parte de cosas. Pásame el pendrive, así ya te lo paso. Así ya es. Lo tenés para la colección. Bien. Y vamos a ver si aparece el bendito enero. Ah, es que tengo que copiar la clase el día a día también. Pero vamos, en este caso, a copiarlo. Para copiar, habíamos dicho que es con botón derecho. Sí. Sí, sobre la carpeta. Nos vamos a la opción donde dice copiar. Sí. Nos vamos a, por ejemplo, podemos utilizar acá equipo, pues ya lo tenemos seteado de esa manera. Vamos a la opción donde dice Kingston, que es tu pendrive. Y acá ponemos botón derecho y vamos a la opción donde dice pegar. Y ahí automáticamente empieza a pasar el, digamos, a ver. Con el tema de enero. Vamos a ver el tema de enero. Don Nero, donde anda. Andaba dentro de la carpetita reparación. A ver, ese ya está puesto. Vamos a verificar si tenemos por aquí la carpetita que diga reparación. Que de hecho podríamos poner acá reparación. Sí. Como vimos en la clase del día de hoy, ¿verdad? Sí, está dentro. Ponemos, si no, a ver, programa 2015, creo que lo tengo por acá, que era el menú. Todo esto son de programas de video. Bueno, vamos a verificar si lo tenía. Yo no sé si lo tenía dentro del disco o dentro del disco rígido extraíble que está acá. Vamos a poner acá dentro de esto. Vamos a poner reparación. Bueno, fíjate que le pongo reparación y me aparece esto, reparación de fuente, reparación, reparación, reparación. Pero en este caso no me aparece ninguna opción que diga reparación de alumnos o instituto o algo así. Vamos a poner nuevamente re, en esta, la otra unidad, repara, repara. Vamos a verificar. Está buscando esta línea. Sí. Es la que hace que busca todas las palabras con esta. Mirá, clase de reparación, bla, 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 bla. Pero estos son todos archivos de documentos, archivos de texto, son txt. Y volvemos a todo enhebrar lo que vimos hoy. Claro, PPT de PowerPoint, armado y reparación y configuración. O sea que relativamente te da la posibilidad de saber mediante la extensión lo que vos estás trabajando. Bien, entonces vamos a ver. Sabemos que en el disco rígido, en cuestiones de segundo, hemos visto que ahí no está el archivito que nosotros buscamos. Entonces, ahora ponemos el disco extraíble, que es la unidad y, y venimos acá y acá verificamos y ponemos la opción reparación, repara, reparación 2014. Es justamente la carpeta que eso anda a buscar. Bien, y acá tenemos un nero, que es una versión. Está el número de serie, para que vos lo puedas tener. Y esta es la versión 6 de enero, ¿ves? Sí. Es la versión, yo te voy a dar la versión 6 y después, si encuentro por acá, te voy a dar la otra versión, que es la 7. La que uso programas diario, vamos a abrir, a ver, a ver, a ver, acá está, la 7, acá está. Cuando lo vayas a instalar, te voy a dar esta, que esta es la que yo uso, la misma que tenemos acá. Ahora, vas a instalarlo con este, con el exe, ¿sí? Y después vas a borrar el número de serie que te trae y vas a activar esta opción, que esta es la que te permite, en este caso, tener el número de serie que es el que tienes que poner. Entonces, con botón derecho, te vas a la opción copiar, y donde eliminaste la versión del nero viejo, el número de serie viejo, pones este número, con botón derecho a pegar. Siguiente, y ahí te lo va a instalar. Digamos, tarda un poquito, ¿eh? Es el Premium, es uno de los más completitos que hay, está muy piola. Así que, bueno, nuevamente para copiar, con botón derecho sobre la carpeta, me voy a la opción donde dice copiar, me voy a Kingston, que es tu pendrive, y botón derecho pegar, en este caso, ahí se pega la cuesta. O sea, te está llevando a dos a precio de uno, como dicen los supermercados, ¿sí? Bien, entonces, este lo agarramos, limpiamos, esto vamos a cerrarla por acá, al F4, sigue copiando la ventanita, y bueno, y vamos a cancelar ya la grabación de la clase, para, en este caso, también copiarte la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos acá, ponemos, en este caso, detrás.